Hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el vídeo de hoy les voy a ayudar a cómo solucionar cuando se nos atora el papel en nuestra impresora y aparecen estas dos luces rojas parpadeando en el frente, así que los animo a que vean todo el vídeo. Bueno chicos, lo primero que haremos será retirar cuidadosamente el papel de nuestra impresora que está atorado. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a identificar este cilindro que está en la parte interior, que es el encargado de desplazar el papel. ¿Qué haremos con este cilindro? Lo vamos a mover en forma manual, así que vamos a introducir nuestra mano cuidadosamente y lo vamos a desplazar hasta que aparezca este tractor plástico de la parte izquierda. Vamos a hacer el proceso nuevamente para que lo vean en detalle. Desplazamos cuidadosamente el cilindro hacia la parte inferior y aquí notamos que aparece el tractor del papel al costado izquierdo. Cuando aparezca, nos detenemos. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a apagar la impresora y la vamos a encender nuevamente. Acá vamos a notar una vez realizado el proceso que la impresora volverá a su proceso normal y podremos imprimir sin problema alguno nuevamente. Esto solucionará todo el problema de atasco de papel. Espero chicos haberlos ayudado y les dejo cordialmente la invitación para que se suscriban y me den like a mi video. Espero verlos en una próxima oportunidad. Bye bye!